La Chica Alborotada La Chica Alborotada La Chica Alborotada Si la llevas a bailar, baila todos lados, baila rock and roll, te baila a ti también La Chica Alborotada Y así hemos de seguir La Chica Alborotada 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 Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando se arroja el oleano, es la reina del lugar Vamos con el cura, pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita, sino que sabe bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando se arroja el oleano, es la reina del lugar